Vamos a hacer una receta básica de crepes que nos servirá para más cosas en nuestro canal de Supermadraza. Para eso vamos a necesitar un huevo, 250 ml de leche, 125 gramos de harina, un chorrito de aceite y una cucharada de azúcar. Empezamos poniendo en un recipiente un huevo, la harina, la leche, el chorrito de aceite y la cucharada de azúcar. Bien, una vez que tenemos ya puestos todos los ingredientes, por cierto, si fueran crepes salados, echaríamos sal. Ahora ponemos los ingredientes y batimos. Si se nos quedan grumos, podemos pasar la mini primer o colarlo. Ponemos una sartén antiadherente en el fuego y echamos un chorrito de aceite. Extendemos bien y yo quito lo que sobra. Una vez que el aceite está caliente, la sartén coge lo que necesita y se puede quitar el resto. También se puede, si no, poner un poco de papel de cocina untado en aceite. Ahora, con un cacito echamos un poco de la cantidad de crepes en el centro y extendemos por toda la sartén. La sartén tiene que estar caliente para que el crepe se quede ahí pegado. Si no salen los primeros no pasa nada, ya os saldrán los siguientes. Comprobamos que efectivamente la masa no se nos pega a la sartén y miramos a ver si ya está, es decir, cuando está ya doradito. Una vez doradito le damos la vuelta. Yo se la he dado con un tenedor, pero podéis hacer también con una espumadera. Dada la vuelta, vemos si está también por el otro lado y ya quitamos. No tenemos más que poner un poco de chocolate, fresa, nutella, lo que queráis. Y a comérselo. ¡Gracias! ¡Gracias!